¡Gracias! 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 Las pensiones no se venden, se defienden. Si esto no se arregla, leña, leña, leña. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Sanidad pública para todos y de calidad. 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 También te están robando, a ti que estás mirando, también te están robando. ¡Cuidado, unidos, jamás serán vencidos! ¡Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista! 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 ¡Así, así, ni un paso atrás para las pensiones con mi, mi, van! ¡Plinaje de pensión en la Constitución! 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 ¡No nos piden, únete! ¡No nos piden, únete! ¡Las pensiones no se venden, se defienden! 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 ¡Las pensiones no 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 se defienden! No recortan los salarios y pensiones en sanidad y en educación. Si hay dinero para corruptos y banqueros, grandes empresarios y amigos del patrón, las mujeres están discriminadas, no hay futuro para la juventud. Por eso tenemos que luchar. Para todos y todos, jubilados españoles, no nos rendiremos. Hasta que hayamos conseguido, crecer hoy, que no nos mire, únete. No nos mire, únete, 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 únete. Escucha, también estáis tu lucha. Escucha, también estáis tu lucha. Jubilados, millones, luchas, 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 luchas. No nos mire, únete, 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 únete. No te diste cuenta, aquí también te están probando. Ay, le, 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 le. Cuando se gobiernen las pensiones se defienden, solo pedimos lo nuestro y no vamos a parar. Se va el dinero al bolso de los ladrones, que vuelva la sociedad. Nos vemos en elecciones que no, viernes quien gobierne las pensiones se defienden, solo pedimos lo nuestro y no vamos a parar. La mínima... ¡Sí se puede! 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 ¡Hostia! ¡Acaja de los jugadores que no están para bromas! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Unete! ¡Los de la acera! ¡A la carretera! ¡Los de la acera! ¡A la carretera! ¡Los de la acera! ¡A la carretera! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! Vosotros, mirones, también cobráis pensiones. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, leña, leña, leña. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, leña, leña, leña. ¡Pedro! Si eres socialista, escucha al pensionista. ¡Pedro! Si eres socialista, escucha al pensionista. ¡Pedro! Si eres socialista, escucha al pensionista. ¡Jove! Escucha, también está en su lucha. ¡Jove! Escucha. ¡También está en su lucha! ¡Jove! Escucha, también está en su lucha. ¡No nos mire! ¡Unete! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡Jove! ¡Jove! ¡Ladrón! ¡Renuncia a la pensión! ¡Jove! ¡Ladrón! ¡Renuncia a la pensión! Son chaval, ladrón, denuncia la pensión. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Fuerza voz, de Norteza, la pensión, 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 la pensión. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Fuerza voz, de Norteza, la pensión, 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 la el culo con el otro. Blindaje de pensión en la Constitución. Si esto no se arregla, leña, leña, leña. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, leña, leña, leña. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. Jubilados, unidos, jamás serán vencidos. Pensionistas, mirones, también cobráis pensiones. ¡Jubilados, la lucha sigue! 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 Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. ¡Pero, si eres socialista, escucha al pensionista! ¡Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones! ¡Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones! ¡Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones! ¡IPC por ley o en la calle no tendré! ¡Idecalidad! ¡ULS! ¡Una esperanza! ¡Gracias! 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 A ti que estás mirando, también te están robando. Joven, escucha, también esta es tu lucha. Joven, escucha, también esta es tu lucha. No nos mires, únete. Menos quejarse, más implicarse. Menos quejarse, más implicarse. Blindaje de pensión en la Constitución. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Con corruptos y ladrones, así están las pensiones. Joven, escucha. Que devuelvan el dinero, que devuelvan el dinero. Los de la acera, a la carretera. Los de la acera, a la carretera. No nos mires, únete. No nos mires, únete. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Solchaga, ladrón, devuelve la pensión. También te están robando, a ti que estás mirando, también te están robando. ¡No nos mires, únete! ¡No nos mires, únete! ¡Outed, no nos mires, únete! ¡Aven, escucha! También está su lucha. ¡Aven, escucha! También está su lucha. ¡Aven! ¡Aven! Hola 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 Hombre Aquí estamos Hola 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 Don Don De De 容易 Chés No les perdamos una, ¿eh? No, no, no. Te espero. Gracias. Hola. ¿La has visto buena? Sí. ¿Qué dice? ¿La has visto buena? ¿La has visto por ahí? No. No, no, no. No, no, no. Aquí que están mirando, también te están robando. Aquí que están mirando, también te están robando. Ahora, venga, para adentro. Para adentro. Para adentro. Compañeros, compañeras, que hoy nos hemos manifestado aquí en Santander para demostrar la dignidad de los pensionistas y las ganas que tenemos de defender las pensiones. Antes de proceder al manifiesto, solamente os queremos comentar que hemos tenido una semana de marcha, de lucha, una semana en las cuales hemos echado el resto y nos hemos encontrado en los pueblos de Cantabria, desde Castaldiales. Desde Castaldiales, Santoña, Laredo, Jolindres, Astillero, Maliaño, Reignosa, Márcela de Piedeconcha, Camargo. Reignosa, Bárcela de Piedeconcha, Mollero, Arenas de Iguña, Los Corrales de Huelna, Charpes, hemos continuado en Puente de San Miguel, en Realtín, en Cabezón de la Sal, Marcuerras, Torralaveja, Santander, Santillana del Mar, con una gran manifestación, una gran concentración allí. Todo esto, además, nos ha permitido estar en contacto con todos los ayuntamientos, presentar unas mociones en las cuales pedimos que los ayuntamientos nos apoyen a los pensionistas. Hemos conseguido hasta ahora las declaraciones de todos los alcaldes con los que hemos pasado, entre Tantelaredo, que no ha justificado su ausencia, apoyando nuestras reivindicaciones, apoyando el que sigamos en la lucha, apoyando el que sigamos en la calle. Ahora vamos a proceder a leer el comunicado de las marchas por la compañera de Cabezón, por la compañera Lucía, y continuamos. Buenos días a todos y a todas. Por unas pensiones dignas, en defensa del sistema público de pensiones dignas, en defensa del estado de bienestar. La coordinadora en defensa de las pensiones públicas y dignas termina esta semana de muchas irreconfortantes movilizaciones en Cantabria con esta manifestación. Hoy nos manifestamos porque necesitamos que las buenas palabras y las promesas que se nos han realizado se conviertan en realidad y leyes. Desde el 13 de marzo, fecha en que constituimos la coordinadora en defensa de las pensiones en Cantabria, son más de 200 actos, concentraciones, manifestaciones, asambleas, etcétera, realizados por esta coordinadora en defensa de las pensiones públicas y dignas, y miles, las, los cántabras y cántabros que han participado. Desde el día 1 al 6 de octubre hemos recorrido Cantabria, hemos recabado y obtenido el apoyo de las corporaciones municipales que hemos visitado. Hemos realizado concentraciones y manifestaciones en cantidades de las pensiones en Cantabria, castrofilales, castrofilales, santillero, mariaño, camargo, reinosa, barcena de pie de concha, molledo, arenas de iguña, los corrales de vuelna, cartes, hospital de sierra llana, puente san miguel, santillana del mar, cabezón de la sal, Mazcuerras, Torre la Vega y Santander en todos los lugares quienes han participado nos han animado a seguir manteniendo entendida esta luz en defensa de las pensiones públicas y dignas hemos logrado que el pacto de Toledo recomiende la subina de las pensiones con el IPC real hemos conseguido que la defensa de las pensiones públicas sea un elemento fundamental en nuestra realidad social pero nos falta mucho por conseguir recuperar la jubilación a los 65 años convertir en ley la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC real blindaje constitucional de las pensiones pensión mínima de 1080 euros de acuerdo con la Carta Social Europea recuperar lo perdido desde 2011 sobre todo la jubilación a los 65 años el poder adquisitivo y derogar la reforma completa de 2011 anular la reforma de las pensiones de 2013 y su famoso factor de sostenibilidad nuestra lucha nos ha traído beneficios pocos, pero beneficios al fin y al cabo de la Carta del 025 hemos pasado al IPC real para 2018 y 2019 las pensiones más bajas y las viudas en ciertos casos han subido más son más de 4.000 millones de euros para estos dos años que hemos aumentado en el sistema público de pensiones también con nuestra lucha queremos ayudar a acabar con el pesimismo social y la aceptación sin rechistar de los recortes y rebajas sociales estamos mostrando un camino de lucha y con objetivos a conseguir y ahí continuaremos también sabemos que es mucho lo que nos falta por conseguir para garantizar las pensiones públicas y dignas también conocemos los muchos obstáculos y los palos en las ruedas que tendremos que sortear y seguiremos a lo nuestro también nos hemos dirigido al gobierno de Cantabria y lo volveremos a hacer para que las buenas palabras y apoyo recibidos se transformen también en hechos gratuidad de agua, gas, electricidad y teléfono para todas las pensiones inferiores a 750 euros gratuidad del transporte público regional a las pensiones inferiores a 1.080 euros garantizar el acceso a las residencias de la tercera edad esto sí que está en su mano y así lo vamos a exigir por todo ello desde el 1 al 6 de octubre hemos recorrido Cantabria para aumentar la fuerza de este movimiento y sumar las y los defensores y defensoras de las pensiones públicas para explicar lo justo de nuestras reivindicaciones y desenmascarar a quienes dicen que nuestra vida es insostenible porque no falta riqueza sino que está muy mal repartida y lo que es insostenible es la desigualdad la pobreza y el vivir con 400 euros no vivimos de espaldas al mundo y sabemos lo que suponen las reformas laborales el aumento de la precariedad social y laboral los recortes en sanidad enseñanza y la privatización de lo público porque lo suplimos en nuestros hogares por ello por las localidades por donde hemos caminado hemos apoyado las luchas sociales y ciudadanas hemos pedido que se sumen a nuestra lucha y también que se movilice que los que sufren los recortes salgan a la calle quienes piden financiación suficiente para la ley de dependencia deben manifestar su indignación que parados, paradas y trabajadores trabajadoras precarios y precarias reivindiquen sus derechos porque este es el camino no hay otro quienes nos han vaciado la hucha recortando las pensiones y atacado nuestros derechos sociales no nos van a regalar nada sabemos lo que queremos que esa columna fundamental del estado del bienestar que son las pensiones se mantenga firme y erguida para siempre gobierne quien gobierne las pensiones se defienden ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las tensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! Bueno, especialmente vamos a agradecer la presencia de compañeros presionistas que han llegado desde Aguilar de Campo. Si luego quieren darnos un teléfono para mantenerse en contacto, que se pongan con nosotros por cualquiera de los que estamos de amarillo, que ya lo haremos. ¡Si se puede! 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 ¡Si se